Padre mío, aunque no esté Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Lo que tuvimos en el ayer Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Pa, yo sé que en verdad tú estás En un lugar mejor, en un lugar de paz A veces me siento solo y me pongo a pensar Tu amistad, la forma de tu hablar, la sabiduría Que me ayuda cada día a desplegar mis alas En la buena y en la mala, no perdiste la batalla Recuerdo tu fuerza y los consejos que me daba Y tu paciencia que yo admiraba Hasta el día que no borré Familias primero, tú el privilegio Teniéndote en mi vida, esperando hasta el momento De estar a tu lado otra vez Padre mío, aunque no esté Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Lo que tuvimos en el ayer Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Y de noche yo escucho una voz Diciendo hijo, para mí eres el mejor Y eso significa el mundo para conquistar el mundo Siendo el hijo de todo Tu nombre llevo en alta, es tu hijo que te canta La lluvia que me habla mientras los ojos me aguaban Diciéndome que yo estoy bien, cuídame a mí Que pronto nos verremos por segunda vez Socorro Pérez